Ahora vamos a hablar un poquito de gastroenterología, algo pequeño, algunos otros tópicos. Parásitos, el auxiliasis o enterobios auriculares, es el minto más comúnmente frecuente en América Latina. Infecta principalmente en niños menores de 12 años, es bastante frecuente. Subcaracterística clínica que casi produce, prurito anal, es bien frecuente, es prurito anal y prurito nasal, el paciente se rasca la nariz y se rasca el ano. Bursismo, que la mamá lo conoce como que rechina los dientes. Es anorexia, es decir, pérdida de apetito y pérdida de peso. El diagnóstico habitualmente es por medio del test de grafa. El tratamiento, tomó a tu pirantel y mebendazol o albendazol. Habitualmente acá en el Ministerio de Edad mebendazol. Es bastante frecuente encontrarlo, sí, es bien frecuente. Las mamás vienen, sobre todo la mamá viene porque el niño no come, no ha subido de peso y tiene toxismo. Esa es frecuente que te vengan las consultas. El tratamiento es de apetito. Dice, paciente de 8 años que presenta desde hace un mes hiporexia, prurito anal intenso, sobre todo nocturno, que incluso interrumpe el sueño. Ese es característico. Alguna vez en la clínica me dio a las 3 de la mañana una mamá porque el niño le picara el fotito. Es una presunción diagnóstica de parásito en terobios verticulares. Niña de 6 años cuya madre refiere que ha observado en las ropas interiores descensos, manchas incoloras, con prurito vaginal y anal desde hace 15 días. La causa más probable de la vulva agilitis es... Eso es algo que me olvidé de explicarles. Habitualmente dentro del ciclo que hace el oxido, cuando la hembra está fértil, habitualmente lo que hace es salir hasta el margen anal, depositar los huevos y estos huevos los va a adherir a la parte perianal por medio de una sustancia que es una sustancia muy pruritinosa y luego el oxido se vuelve a meter al colon. Pero en las mucercitas el gran problema es que como la vagina con el orificio anal está muy cercano, entonces se mete la vagina. Y ocasiona esto, ocasiona una vulva vaginitis por arrastre de gérmenes patógenos. Es frecuente encontrar niñas que vienen con descenso vaginal, las mamás se asustan porque la niña comienza con un descenso vaginal maloliente, un descenso vaginal verdoso. Y habitualmente la causa principal de la vulva vaginitis es esto, primero hay que descartar la presencia de oxiodiasis. Es frecuente que venga. Y en los cultivos habitualmente se salen positivos a gérmenes gran negativos, son los gérmenes que están en todo el tracto digestivo. Diardiasis es un protostorio flagelado en la cual su transmisión habitualmente está en las aguas o alimentos contaminados por heces humanas y otros mamíferos por transmisión directa. Habitualmente tiene una clínica de 2 a 6 semanas, en la cual puede producir una diarrea aguda o puede ser crónica o como manifestamos hace un momento una diarrea persistente. Más o menos crónica en 32 al 100% de los casos incluso. Ese es el niño que a veces va con diarrea intermitente, a veces da dolor abdominal, que es frecuente, de 75 a 83% y otros síntomas como náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, astenis, fiebre. El diagnóstico habitualmente se identifica por medio del parásito en heces al momento de la visualización, del examen directo. Y el otro diagnóstico es por medio del ISA para antígenos de la llardia. El tratamiento habitualmente es metronidazol. El tratamiento de primera elección para la llardia es metronidazol. 15 miligramos por kilo día por 5 días. Ese es el tratamiento. También puedes usar tinidazol, purasolidora, albendazol y nitraxoxanida. Pero habitualmente el de primera elección y el que es menos y no es metronidazol. Va muy bien con 5 días de tratamiento. La dosis pediátrica de 15 miligramos por kilo de metronidazol oral en el tratamiento de la llardiasis se debe administrar durante los días. ¿Cuántos días? Mencionamos 5 días. En Tamueva Estolítica. Ustedes dirán, no es frecuente. Por ejemplo, alguna vez yo me fui a trabajar al norte, por zumbes. Y por primera vez vi en Tamueva Estolítica. Para aquellos que se van a hacer su cerú, en el norte del país hay bastante en Tamueva Estolítica. Es un protasorio no flagelado que su vía es fecal oral habitualmente va a ocasionar una colitis amebiana. La característica es que produce una diarrea disentérica con fiebre bien alta. Es una fiebre que te puede dar 39 a incluso 40 grados con dolor abdominal en esmo. Son las características. Se parece mucho a una diarrea disentérica. Mucho, mucho. Puede dar abscesos amebianos, en la cual el paciente puede estar histérico, puede tener marcadores hepáticos apuntados. El tratamiento habitualmente, el tratamiento de la amebiasis es con metronidazol y la dosis no es como la yardiasis. Es una dosis mucho más alta. Es de 40 miligramos por kilo día en unos 7 a 10 días. Ese es el tratamiento. También le puedes dar tinidazol o hormidazol. Y la erradicación de los portadores también es importante. Eso se da con yodoquinol, paramomicina. Y a veces cuando hay excesos hepáticos hay que desear el gran eje hepático. Pero es frecuente poder encontrar, sobre todo en el norte del país, porque ahí es agua que viene de pozo. Y habitualmente ahí es agua estancada. Y es agua que está contaminada y la población consume ese tipo de agua. Y es frecuente poder encontrar, sobre todo en la parte más norte del Perú, ese tipo de germen. La dosis de metronidazol para la amebiasis intestinal en niños es de 40 miligramos por kilo día. ¿No? Como mencionamos. Una preguntita. ¿Quién es el que yo te mandé? Porque ahí lo están, este... En este que yo he traído están todas marcadas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Gracias. Y ahora sí, lo que pasa en la otra tenía las respuestas marcanas. Lo otro que vamos a ver es valantiriasis. La valantiriasis es un parásito que es ocasionado por el valantirion coli, que habitualmente este parásito se encuentra, infecta con frecuencia a los cerdos. Y habitualmente la contaminación es por medio de fecal oral y por los cómites que puede emitir el cerdo. La clínica habitualmente es asintomática, la gran mayoría. A veces en niños puede producir síntomas como disentería, cólicos, púscos, tenesmos y fiebre. No es lo común, pero puede dar. En pacientes muy pequeños puede producir deshidratación y perforación intestinal. Esto es frecuente, sobre todo en aquellos niños inmunodeprimidos o en niños desnutridos. Puede ocasionar perforación intestinal. El diagnóstico es parasitológico seriado por método de concentración y sedimentación. El tratamiento para el valantiriasis es con metronidazol, tineazol y senidazol. La dosis para metronidazol en este caso es 30 miligramos kilodía por 5 días. Ahí dice, para el niño con náuseas, vómitos, dolor en hipogastrio, diarrea, con moco, sangre y además de tenesmo. En su vivienda crían cerdo. ¿Cuál es el diagnóstico o cuál es la etiología más probable en el cuadro diarreico? Bueno, si hay el antecedente de crianza de cerdo, lo primero que tendríamos que pensar es una valantiriasis. Invaginación intestinal. La imaginación intestinal es frecuente poder a veces verlas en pediatría. Sobre todo hay que pensar en aquel niño que viene con un llanto muy intenso. Se da mucho en lactantes que van de los 3 meses hasta los 6 años. La imaginación intestinal habitualmente es más frecuente en varones y es secundario muchas veces algún tipo de infecciones. Sobre todo por adenovirus, por divertículo de Meikel, por pólipos u otras tumoraciones intestinales, por un púrpura de Gero Schole, que es una vasculitis, y por parásitos también. Habitualmente la forma más frecuente de la imaginación intestinal es la iliocólica. Esa es la forma más frecuente. Y la forma menos frecuente son las iliales. ¿Cuál es la clínica de la imaginación intestinal? Habitualmente es el dolor abdominal cólico que es bastante frecuente. Es decir, que el niño inicia con un llanto, pero así, terrible, llore, 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 y no deja de llorar, sobre todo en lactantes. Tanto así que uno no sabe qué es lo que tiene. Incluso puede pensar que puede ser un cólico lactante. Pero habitualmente el cólico lactante la diferencia es que es un dolor intermitente que hoy viene. Este es un dolor más persistente, que no se va. El niño llora persistentemente. Tanto así que el niño adopta una posición antálgica, encogiendo los miembros inferiores. El niño va a estar pálido, va a presentar vómitos, como síntoma inicial a veces en un 30%. Debilidad, sonolencia, no evacuación muchas veces y o a veces podríamos encontrar lo característico en estos casos que puede haber heces en grosella. Que son unas heces de color medias, granate, que son características de esta enfermedad. Y a veces el paciente tanto así por el problema que está teniendo puede venir con un cuadro de shock. A veces puede ser un shock neurogénico debido a la intensidad del dolor. Porque incluso puede haber gangrena, porque está invaginada la mucosa y por lo tanto le ocasiona un cuadro de obstrucción. Dice, un niño de 18 meses eutrófico, bruscamente inicia crisis de llanto, palidez y vómitos alimentarios. En un inicio y posteriormente biliosos. O sea, inicialmente son alimentarios y luego biliosos. Deposiciones mucos sanguinolentas en jalea y grosella. El diagnóstico clínico más probable es, una apendicitis no puede ser, porque una apendicitis no te da ese tipo de deposiciones. Una diarrea muy infecciosa es bastante difícil que te produzca un llanto así intenso y con crisis de llanto no es tan dolorosa. Te puede dar dolor abdominal, pero no tan intenso como en este caso. Y la característica acá de los vómitos, que se está hablando de una obstrucción intestinal. Son vómitos alimentarios de un inicio y posteriormente biliosos. Entonces, eso nos habla en la edad pediátrica de una imaginación intestinal y por la edad es una imaginación intestinal. La siguiente, pancreatitis. Pancreatitis es otra enfermedad que no es muy frecuente en niños, pero cuando se da hay que pensar sobre todo en... La causa más frecuente de pancreatitis en niños es traumática. Es por medio de traumatismos. Y la otra causa que es menos frecuente es la parte infecciosa. Y dentro de la infecciosa, la más frecuente es la viral por medio del virus de la parautilitis. También te puede dar por virus de hepatitis A, virus de coxate B, citomegalovirus y por pacientes con VIH. También puede ser dado en enfermedades sistémicas como en el LES, CHU, enfermedad de Crohn y en aquellos pacientes que hacen un cierre. También se ve en fibrosis quística, más o menos un 2 a 15% puede presentarse parautilitis. Fármacos y anomalías congénitas es causa también de una parautilitis aguda. La litiasis es bastante... no es tan frecuente, pero se puede dar sobre todo en niñas y niñas. Es más frecuente en mujeres, sobre todo en edad escolar de 10 años para arriba. En ellas a veces puede sospechar la pancreatitis, pero producto de litiasis, una litiasis ventricular que le puede impactarse a nivel del coleoco y a nivel de la ampolla de váter y puede ocasionar en este caso el cuadro pancreatitis por obstrucción. Niños de 5 años, quien desde hace una semana presentó parautilitis. Llega a la emergencia con dolor abdominal agudo, en epigastrio, vómitos persistentes, dolor abdomen distendido y fiebre. La prescripción diagnóstica en este caso, bueno, el antecedente de tener parautilitis ya te está indicando que puede haber un cuadro de una pancreatitis. Tan solo por el antecedente, porque no hay otra enfermedad que pueda ir a nivel abdominal con una parautilitis. Una parautilitis casi nunca va con eso, la colesicitis agudas tampoco, la gastritis menos, el cólico renal también. Habitualmente hay el diagnóstico de una pancreatitis. En el agrome agudo, la presencia, en un niño con agrome agudo, la presencia que indica mal pronóstico, ¿cuál de ellos es? El nivel hidroaéreo, el vómito fecaloide, el timpanismo, las heces sanguinolentas o el agrome muy doloroso. Si hablamos de severidad, o sea, si hablamos de mal pronóstico, lógicamente un vómito fecaloide va a ser un signo de mal pronóstico. Este es un niño que ya tiene probablemente una obstrucción de bastante data y lo más probable es que ya esté complicado. O sea, el vómito fecaloide en este caso te indica un índice de mal pronóstico cuando hay un paciente con un agrome agudo. Gracias. 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 Gracias.